Sonido superlucky Vamos a invitarlos a hablar con el tema que se llama y cintura Ritmo, el ritmo de tambores Vaina la cumbia perrona La G7, Enrique Fortunato Listo esta noche Ya llegamos, ya estamos aquí Presente en la organización Los Guerreros de la Cumbia Apoyando a Sonido en Sensación Sonido en Sensación Esta noche para a Sonido A Cordelino A Cordelino, Sensación Ramírez y Sonido A Cardeando en su gran aniversario Organización Guerreros de la Cumbia Esta noche a Yaya Ortega Este representa Desde Tlapa, Guerrero, Guerrero de la Cumbia Sonido Sonido para Ud Esta noche para Parquito, Sanchito, Leo, Publicidades, Dati Esa Nathis Para Morrequita, Vix, Vix Para Liana Brandi Vix Valencia, Liana Siempre en Sonido Superlucky, sí señor Dice esta noche Cero por cero, cero Cero por cero, cero La organización Guerreros de la Cumbia Van primero Hoy con todo Hoy en la gran aniversario El sonido de Sensación Ramírez Desde Tlapa, Guerrero Organización Guerreros de la Cumbia Sonido Faraón Marquitos, Sanchito Para Leo Publicidades, Dati Esa Nathis Para el Borrequita Borrequita, Vix, Vix, Vix Esta noche para Liana Freddy Vix Valencia, Liana Lilio Tenga Esta noche para Siempre contigo Superlucky Que duro que me da Soy un perro Sonido Superlucky Segundo Demersaño Sonido Sensación Ramírez Todo Tlapa Guerrero Mancata Nueva York Como dice Mira como dice Grande mensaje Sonido Sensación Ramírez Nuestro buen enemigo Hablan Ramírez Felicidades Felicidades Esta noche Para DJ Barton Se atican Allá en YouTube DJ Paco Pexa Maldito Espenuca Puebla Pásamos Esa noche Para Esa noche Para Sonido Cardiano Esa noche Para Sonido Cardiano Cardiano Mi compadre Todos los guerreros En la cumbia Tlapa Guerrero Ya se va Ya se va Número Ya se va Oye mira Que el sabor Que el sabor Vanatilla Cabio Pizzas A Los Ángeles California Publicanza Encarocho Hacia Virginia Para Publicanza El Consentido Dice esta noche Por qué Sufrir Por qué llorar Sonido Super Nuki Acaba de llegar Esta noche Con Sonido Sensación Ramírez Nos venimos Lo venimos a apoyar Esta noche Para el Mosca Rubio Es el Yipi Es el Champi En su Gran Aniversario Sonido Sensación Ramírez Si señor Con un Que me abrazo Bien Perrón Ya se va Número Ya se va Si señor Ya se va Número Ya se va Enrique Por tu dato La ley 7 Don la gente Le va Cantando Meyor Ya se va Ya se va Número La ley 7 De Enrique Por tu dato Bueno Más amantes Caballeros Hay quien son Benito Sobroso Para todos Ustedes Esta noche